El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos una vez más, construyendo desde el amor, dejando huellas de dicha alegría y color, estrenando año también, empiezan muchos proyectos, muchas vidas, cosas novedosas. Estrenando año y energía. Año y energía, Boni, y más enérgicos, más enérgicos, más felices, muchos proyectos, así que bienvenidos a Paso a Paso. Un placer estar con ustedes nuevamente para, lo que hacemos aquí, tejer hogares, construir familias, aprender de tantos temas que nos interesan a todos quienes convivimos con niños, a quienes ejercemos la paternidad, la maternidad, la crianza, los abuelos, los cuidadores, para aprender de muchos temas novedosos, temas también muy populares, muy conocidos, muy trillados, como decimos, y también algunos más raros para nosotros, digamos, ajenos a muchos de nosotros, pero que vale la pena conocerlos, aprender de ellos y saber, porque no sabemos si en algún momento nos toque a nosotros o si no, para saber cómo conviven otras personas con él y entenderlos, comprenderlos mejor. También, Leo, como en el caso de hoy, buenas tardes para todos, qué rico volvernos a ver, porque yo me los imagino y los veo también ahí sentados al frente de la pantalla. En el caso de hoy, sobre todo, promover esas instituciones que trabajan tan duro por los niños y que a veces no tienen como esa visibilidad, ese apoyo, ese respaldo y sobre todo ese reconocimiento a su trabajo que vale la pena abrir este espacio para ello, para darlos a conocer, para, como decía Leo, en algún momento nadie está exento de que ocurra una cosa como la que vamos a hablar hoy. Y, por supuesto, estas instituciones lo hacen con mucho esfuerzo y es necesario de alguna manera, de alguna manera, darles como una especie de reconocimiento, pero es como mutuo, ¿no? Es como un beneficio de doble vía. Ellos hoy van a estar aquí contándonos qué es lo que hacen, cómo se creó, por qué apareció, pero además vamos a entender de un tema complejo, frágil, literalmente frágil en todo el sentido de la palabra. Y, pues, también como, pues que ellos tengan como ese espacio, que la gente los conozca. Ay, yo tengo un vecino que sí tiene esto y qué tal si lo hago llegar y ya no está solo y tiene el apoyo y encuentra información, qué es lo que tanta falta hace y pues para eso estamos. Por una razón, Moni, además, y es que estas fundaciones, estas personas que trabajan con estos grupos de niños, además son con muy pocos niños, precisamente porque la enfermedad o la situación en la que trabajan, pues, tiene muy poca incidencia en la mayoría de la población. Y vamos a hablar de un tema que son enfermedades de cristal, niños de cristal, que además, yo confieso, no conocía, había oído hablar de los niños de cristal, de los huesos de cristal, pero también hay otra patología que son los niños, como la piel de cristal. Y ya a mí me pasó al revés, yo conocía de la piel de cristal, pero no sabía de los huesos de cristal. Y no los huesos de cristal, ahí está, somos la vida real de la ignorancia que tenemos sobre estos temas. Y además, y además, hay que hacer otra claridad, no son los niños cristal. Ah, que es la variante. Cierto, porque uno busca en internet y uno pone niños cristal. Los relacionados con los de la nueva era, los huesos de cristal. Y es lo primero que aparecen, aparecen los cristal, los huesos de 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 cristal, a quienes podríamos además dedicarles otro programa, porque es muy chévere. Y cada vez llegan más mamás a nosotros y empezamos años recargados, ojalá también de televidentes, y bueno, vale la pena entonces también darles a conocer esta información. Pero hoy no estamos hablando de esos niños cristal, sino, por decirlo, de alguna manera, aunque ya vamos a aclarar con nuestra experta hoy, cómo se llama, cómo se debe decir, cómo se trata, bueno, y todo lo que tenga que ver con esta enfermedad, podríamos llamarlo hoy las enfermedades de cristal, para poner como en contexto de qué estamos hablando, y pues nos llenemos de información, y sobre todo lo que yo siempre digo, y hago tanto énfasis que sé y estoy convencida de que es una de las cosas que más falta le hace al mundo, y es la empatía. La empatía. Muchas veces nosotros, a mí me, este tema me genera una reflexión también, muchas veces nosotros a otras personas, a nuestros hijos tal vez, o sea, decimos, no, es que no se puede tocar, no hay trapito con qué cogerlo, usted no puede coger. Pues esto, este programa de hoy, yo quisiera que lo miráramos también de la forma, hay niños que realmente no se pueden tocar, literalmente no se pueden tocar, por la fragilidad de su piel o de sus huesos, entonces que nos lleve esto a la reflexión también, que es lo que queremos que este programa genera, una lección también, como la que nos tiene el video con el que abrimos hoy. Lección de vida, mensaje, reflexión, y momento para agradecer, empezamos un nuevo año, y queremos que muchas cosas bonitas sucedan, pero hay otras que debemos cambiar, y hace falta a veces como una lección de vida. ¿En qué gastamos nuestro tiempo con nuestros hijos, con quienes queremos? Hay una buena inversión, y es que quien se está gastando este tiempo, viendo paso a paso, ya va bien con su inversión de tiempo. Bonita, bonita lección, haga la cuenta, sume, reste, divida, a veces nos pegamos demasiado de lo material, sobre todo haciendo reflexión ahora, cuando vamos a ver la cuenta en enero, y ¿para qué? Pues sí, a veces hay cosas más importantes, llenarles la vida de recuerdos, sobre todo debe ser nuestra prioridad, de recuerdos bonitos, de recuerdos que nunca se olviden, y que ellos llevan como grabados en lo más profundo de su corazón, de su mente, que estructuran además toda su forma de ser, su personalidad, eso lo hacemos a partir de lo que hacemos diariamente con ellos, que se va convirtiendo en recuerdos. Así es, Moni. Programas, temas como el del programa de hoy, que son temas muy sensibles, a mí particularmente me gustan mucho, pero sobre todo por una cosa, porque es una oportunidad para exaltar la tenacidad de las mamás, el valor de muchas mujeres como las que nos acompañan hoy, en Paso a Paso, en Nuestra Vida Real. Invitamos a Nuestra Vida Real, en Paso a Paso. Está con nosotros Jennifer Rubiano. Jennifer, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Viene acompañada de Milagros, Romero, que tiene tres años de Milagros. Hola, ¿cómo estás, Milagros? Y es mamá también de Santiago, que está por ahí, que tiene seis años. Jennifer, bienvenida a Paso a Paso. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecidos con usted por venir, por su familia, porque prestarse a veces como para contar estas experiencias no es tan fácil, no es tan chévere, pero sobre todo cuando ellos tienen un recorrido y han hecho un poco conciencia de que contarla puede ayudar a otras muchas personas, es justamente lo que buscamos aquí con Nuestra Vida Real, generar identificación, o a veces, lo que yo siempre digo, así a nosotros no nos toque, puede que nunca. El solo hecho de ver una niña como esta, saber cómo abordarla, cómo mirarla, cómo estar, compartir un mismo espacio sin ofendernos, aceptando las diferencias, siendo un poco incluyentes, tolerantes, siempre desde el respeto, pues bienvenida sea a compartir esa experiencia. No, muy agradecida por la invitación que me hacen, y además que este es un espacio que yo siempre he dicho que la experiencia o mi experiencia de vida con Milagros le puede servir a muchas personas, que digamos se sienten, digamos que con obstáculos, y decirles, no, miren, las cosas se pueden hacer, ver si hay por dónde, y así sea una lucecita chiquitica, pero se puede hacer. ¿Y cuál es la historia con Milagros? ¿Qué fue lo que pasó? Milagros nació con una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta, más conocida como huesos de cristal, es decir que todos los huesos de ella son muy frágiles, entonces con cualquier mínimo movimiento, pum, se fractura. ¿El hermano? ¿Nada que ver? No, no, Santiago, gracias a Dios, él tiene seis años, y él es, afortunadamente, tiene su salud al 100%. Súper fuertes. Exactamente. ¿Cómo se la detectaron? ¿En qué momento se dieron cuenta de esto? No se dieron cuenta, en el embarazo no se dieron cuenta, a partir de los seis meses, cuando tú vas a la ecografía de esa, ver el sexo del bebé, me dijeron, ¿algo anda malo en su bebé? Embarazo de alto riesgo de una vez, cuarto nivel. Pero sin especificarte qué era. Sin especificar, me dijeron que mi bebé no sobrevivía, o sea, mi bebé se moría. ¿Pero por qué? Tú preguntabas y que decían que salía alterado, que los llevara a esa conclusión. O sea, al principio, cuando me dijeron que mi bebé no vivía, era porque decían que mi bebé tenía la cabeza muy grande, el corazón muy grande, el toro es pequeño, los pulmones pequeños, o sea, que no vivía. Luego ya haciendo más exámenes, 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 dijeron que mi bebé tenía una condroplasia, es decir, que mi bebé iba a ser una persona de talla baja, iba a tener enanismo, pero un enanismo súper complicado, y me decían que como mi bebé se iba a morir, que yo tenía que donar el feto a la ciencia, porque nunca antes se había visto. Y mi bebé nació, duró 10 días hospitalizada, pero no, 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 ¿cómo que nació? O sea, ¿qué siente una mamá cuando no le dicen ese montón de cosas que finalmente ni supimos si era lo uno, si era lo otro, o esto, ¿para dónde iba? No, los huesos de cristal fue después. No, 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 pero por eso, en principio con todos estos diagnósticos, sin haber terminado el embarazo. Terminaste el embarazo con la incertidumbre de saber, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a ser mi bebé? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, frente a toda esa incertidumbre, ¿cuál fue tu reacción? No, eso fue terrible, yo casi me muero, porque un médico me decía una cosa, al otro médico me decía otra. Lo único que me decían que, digamos, se concordaban era que mi bebé se iba a morir. Entonces ya me mandaron después para el psiquiatra, psicólogo, yo ya estaba súper traumada, yo me la pasaba llorando en mi casa y hubo un momento en que yo dije, ya no voy a llorar más, no voy a llorar más porque le hace daño a mi bebé. Y si yo soy creyente, yo soy católica y dije, si Dios me puso esta vida en mi vientre, pues es por algo. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que el bebé esté bien. Entonces ya empezó a cambiar como ese chip, esa mentalidad. Dije, ya no voy a llorar más. Y desde el momento le prohibía a todos en mi casa llorar o hacer, digamos, como alusión al tema de que el bebé se iba a morir. Entonces los médicos pudieran decir lo que quisieran. Y yo en el fondo de mí, yo sabía que mi bebé estaba bien. Fue muy difícil esos últimos tres meses, fue complicado, citas, exámenes. Es más, el día que me hicieron a mí la cesárea, tuvimos un examen que me tocó pelearlo y lucharlo porque era una resonancia magnética nuclear. Y me la iban a hacer y la cancelaron y me la hicieron. Tenía cita para ese, mi hija nació el 14 de marzo. Tenía cita para el 14 de marzo, la medianoche. Y me la hicieron hasta las 8 de la mañana. Yo tenía que estar en el hospital al mediodía, llegué tarde. Fue muy, muy, muy complicado. Y, Nivel, pero tu hija nació por cesárea, no porque hubieran detectado que fue una niña cristal desde el primer nacimiento y no por otras circunstancias. Porque ya de entrada era un embarazo de alto riesgo. Sí. No, ya nacía normal. O te habían dicho que podría hacer un parto natural. No, ella era parto normal. Pero 20 días antes de que ella naciera, ella se sentó y se encajonó y no se quiso salir de ahí. Fue por la posición. Ok. Y fue por posición. Gracias a Dios, ella se sentó. Y si hubiera nacido por parto normal, hubiera sido mucho más terrible. Claro. Hubiera tenido fracturas. Y gracias a Dios, ella nació y no sufrió fracturas. Ok. Pero hasta ahí todavía no sabíamos que eso pudiera ocurrir. No, o sea, no. Ella duró 10 días hospitalizada porque se desaturó. O sea, se quedó sin oxígeno. Entonces, básicamente fue por eso, más no por los huesos de cristal. Salimos del hospital y al colocarle la vacuna, la cogieron como que muy duro, pues normal colocarle la vacuna. Le colocaron la vacuna, llegamos a la casa, duró una semana ya con dolor en el bracito, rojo, inflamado. Y yo decía, bueno, es el efecto de la vacuna, pero ya tanto tiempo la llevé al médico. Y me dijeron, no, es mejor que la lleves por urgencias. La llevé por urgencias, le tomaron un rayos X y efectivamente ya tenía la fractura acá en el brazo y además tenía una fractura consolidada acá, en el cúbito. Dijeron, no, es que ya con todos los antecedentes que hemos visto, la historia clínica, ella no es de talla baja, sino ya lo que tiene es osteogénesis imperfecta, o sea, sus huesos son de cristal. Me dieron cita a la llevé al genetista. Ni idea de eso, empezaste a leer. No, claro, yo empecé a buscar por internet y traumatizaba porque, o sea, te muestran imágenes muy fuertes, más no, hay como una luz en internet. Y hasta ese momento, pese a todos los posibles diagnósticos que habían hecho, la niña se veía, pues, bien, su cuerpo normal o mostraba algo diferente. Ella, las piernas de ella, ella tenía las piernas en forma de C. Y los médicos decían que era porque era de talla baja. Ok. Pero no se habían dado cuenta que esa forma de C era porque ella en mi vientre había tenido fracturas. Claro. O sea, ella había tenido fracturas en sus fémur y en sus tibias, por eso eran en forma de C. No se percataron de eso. Ok. Y me decían que ella era de talla baja, era por eso, por su forma de C las piernas. Mi hija se fracturó a los 20 días el húmero izquierdo, a los 20 días de esta se fracturó el húmero derecho, entonces mi hija andaba así. ¿Se fracturó con cualquier cosa? Sí, no, o sea, sí no sabemos, o sea, amaneció fracturada. A mi cuenta nos dábamos. Ok. Amaneció fracturada. Ya cuando fuimos a cita con el genetista, nos pusimos a mirar las radiografías que le habían hecho cuando ella había nacido y efectivamente en las placas se veían las fracturas, pero nadie se percató de esas fracturas. Entonces, quedamos. ¿Y hubiese podido hacerse algo si se hubieran percatado? Los cuidados hubieran sido totalmente diferentes porque, pues a pesar de que teníamos mucho cuidado con ella, no sabíamos que teníamos que tener más cuidado con ella. Entonces, ya después de ese diagnóstico, pues ya digamos que todo el tema, digamos que el colchón, que el coche, que la almohada, ya obviamente tenían que ser más especiales, más acolchonados. La manera como tú la alzas, como tú le cambias el pañal, tiene que ser ya más diferente. Jennifer, una vez diagnosticada, Milagros, ¿te dieron, digamos, el nivel de osteogénesis que tenía? ¿Hay distintos niveles, distintos grados? ¿Cómo lo mide? ¿Y cuál fue el pronóstico? No, a ella me dijeron tiene osteogénesis imperfecta y ya está ahí. Ya cuando fuimos con el endocrino, nos dijo, posiblemente tiene la osteogénesis imperfecta tipo 1, o sea, la leve. Pero pues ella ha tenido ya muchas fracturas, ya en esos tres años ha tenido 15 fracturas. Entonces, ya pasó de ser el 1 a ser el número 3 por la cantidad de fracturas que ha tenido. Y porque ella, pues, lamentablemente hubo un tiempo en que no pudo tener sus medicamentos. Entonces, todo eso desató que ella tuviera más y más y más fracturas. ¿Eso se controla, se cura? ¿Cuál fue el pronóstico? ¿Camina? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Qué te dijeron? Pues, de pasar de que no tiene vida, de que muere. No, no me han dicho... Igual tampoco, yo también hago como oídos sordos a eso. O sea, ella, pues, está bien. Tú la ves, es una niña completamente sana, digamos, por así decirlo. Tú no le ves nada extraño. Nada extraño, ella no camina. Y ella gatea así de colito como tú ves porque fue víctima de un mal procedimiento en una piernita anteriormente y le dejaron la pierna torcida a 135 grados, rotada sobre su eje. Entonces, ella quedó con la pierna así, era muy imposible que gateara de forma cuadrupeda porque, obviamente, al ella estar así, se iba a fracturar esta pierna. ¿Tiene cuánto milagroso? Tres añitos. Y le hicieron una cirugía en noviembre y esperamos ya que con esa cirugía y con terapia, pues, ella pueda caminar. Eso es lo que buscamos. El diagnóstico de la talla baja quedó completamente descartado. ¿Va asociado, de repente, su tamaño a su condición? No. Pues, el hecho de que no tenga una estatura normal para los tres años. Ha sido por las fracturas. Y porque ella, si se hubiera operado, digamos, le hubieran puesto los clavos cuando supimos que ella tenía la enfermedad o cuando ya al año que se le podía colocar los clavos especiales se hubiera hecho, pues, ella en ese momento estaría corriendo por acá. Pero, pues, todo se ha ido atrasando, atrasando. ¿Su desarrollo cognitivo? No, ella es súper inteligente. Habla y funciona y todo. Habla, canta, se sabe los colores en inglés, bebe videos en inglés, grita, patalea, de todo. O sea, ella es muy activa en esa parte. No me gusta limitarla. Pero si ella quiere estar en el piso, que esté en el piso. No me gusta como, ay, no, no, tú no puedes. No, ella puede. Ella puede, ella es una valiente y es una verdad más perraca de estar donde puede. Esas 15 fracturas que supimos de las dos primeras, ¿han ocurrido por cosas cotidianas, normales, o ha sido realmente algo...? No, ha sido muy esporádico. O sea, a veces suceden y no sabemos ni por qué. Sí, o sea, muchas veces, digamos, se resbaló. Digamos, se le fue el pasito y ya, fractura. O muchas veces... Hasta un abrazo muy fuerte podría generar una lesión importante. El del fémur izquierdo, el de este de acá, fue en un bus. El bus en Bogotá, nosotros somos de Bogotá, entonces allá hay huecos por doquier. Y pues obviamente yo trato como de tenerle el mayor de los cuidados, pero saltó muy fuerte y quedó ya como con su lesión. Y ya cuando, ya se fracturó. Eso es. ¿Vas con ella a controles permanentes, digamos, para estar al tanto de si hay fracturas o no, o cómo son los controles del manejo con milagros? Nosotros vamos con especialistas cada tres meses. Entonces, pediatría, endocrinología, genetista, ortopedia, cuando podemos ortopedia, cada tres meses. Y del resto, digamos, si sentimos que ya está como que le duele algo, no está bien, entonces pedimos médico en general o de una vez por urgencias para que le descarten cualquier tipo de fractura o cualquier lesión, pues, que yo pueda tener. ¿Te has encontrado en el camino con muchos más niños con esta condición? Sí. Entonces, dicen, mira, yo hice esto, yo hice lo otro, hice aquí, hice allá. Ya, por ejemplo, ya con esta experiencia que tenemos con milagros, lo que buscamos es eso, es que otros papitos digan, bueno, ¿tú qué hiciste? Entonces, digo, ve con tal médico, te lo recomiendo, llamo al médico y le digo, mira, te voy a dar el número de tal paciente y así. Se crea una red de apoyo importante. Exactamente, sí, señor. Pues, muchas gracias por compartir la historia. Ya vamos a desarrollar en profundidad este asunto, por qué ocurre, qué hay para hacer, cuál es el pronóstico, cuáles son sus limitaciones concretamente, y, pues, cómo encontrar una red de apoyo precisamente para sobrellevar este camino diferente de la maternidad. Por venir desde Bogotá, Moni, es que vino desde Bogotá a trabajar con milagros y a contarnos a nosotros esta experiencia. Jennifer, muchísimas gracias y todo el éxito con todos tus procesos. Sabemos que vienen muchas operaciones, vienen muchas cosas con milagros y que todo sea muy exitoso para ustedes. Milagros, hasta luego. Chau. Chau, milagros. Muy bien, muchas gracias, saliste muy linda la televisión. Muy feo el que la está mirando, ¿cierto? Muy feo. Nos vamos a la pausa con el dato en paso a paso. Ya regresamos. Es importante aclarar que se trata de una patología genética, no infecciosa y no contagiosa, que no afecta el área intelectual, pero sí la emocional. Es el dato que nos deja la doctora María Florencia Fernández. Ya regresamos a paso. Ahondaremos al regreso con el experto. Dejando huellas de dicha y color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo. Paso a paso. Oses son. Son. Musica. ges. Son. Es. Son. O. ¡Gracias! Los niños con enfermedades de cristal, así hemos llamado de alguna manera, sí, nuestra vida real estaba directamente relacionada con los huesos de cristal, existe algo también que es la piel de cristal y digamos que más concretamente a eso hacía referencia a nuestro dato, que no es algo contagioso ni infeccioso, pues porque sobre todo con el tema de la piel sí es algo mucho más visible, mucho más evidente, pero que sea la experta la que nos aclare todas las dudas al respecto, aquí está la experta. Está con nosotros Lida Londoño, ella es representante de la Fundación Corazón de Cristal, Lida, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, ¿qué es la Fundación Corazón de Cristal? Mira, la Fundación Corazón de Cristal es una entidad que atiende su foco de atención, son los niños de piel de cristal y piel de pescado, tenemos un acompañamiento también muy fuerte con los niños de huesos de cristal, son diferentes. Ah, ok, son dos cosas diferentes. Sí, pero parecidas. Ok. Entonces, pues nuestra Fundación empieza con este trabajo muy fuerte desde estas enfermedades catalogadas como raras también, pero en este camino hemos encontrado otros niños que tienen otras patologías y están muy solitos. Entonces, pues nuestro trabajo ha sido el tema también de inclusión, de poderles dar una oportunidad a estos niños que se sienten solos y desde las oportunidades que podemos brindarle de salud, de acompañamiento, desde la parte legal, pues hemos podido ir avanzando en esos procesos. ¿Por qué nació la Fundación? Bueno, es una historia muy rara como lo que hago, digo que es una misión que tengo en mi vida, no tengo ningún relacionamiento con el tipo de patologías, no tengo hijos, de profesión soy periodista, trabajo también en varias cosas de medios de comunicación, pero no tengo nada que ver, no soy médico. ¿Vocación? Solamente que conocí los niños, conocí la necesidad de empezar a abrirles unos caminos, de ver que se necesitaba una voz, que empezar a contar que existen para buscar esos apoyos, esa ayuda, esa tolerancia, porque también hay un tema de tolerancia muy importante que afecta a los niños, porque en el entorno en que se mueven es muy difícil la aceptación. Y eso a veces les duele más que sus heridas, que sus fracturas, que todo lo que ellos viven. ¿Cuántos niños, Lidia, tiene esa Fundación en este momento? La Fundación en este momento tiene 34 niños, 34 familias, el impacto que estamos haciendo más o menos es a 200 personas, porque esas familias en vez de agrandarse, se repliegan, entonces vuelven donde los papis, los abuelos, los tíos, entonces se vuelven unas familias muy numerosas, porque todos los recursos giran alrededor de los niños. Es real, pues ese apoyo además es indispensable. Para empezar un poco a entender todo esto, y a propósito de abrir puertas, pues para eso hemos hecho este programa, justamente para dar a conocer, para sensibilizar, para crear todo lo que acabas de mencionar, pero hay que entender un poco de qué es lo que estamos hablando. Bueno, esto de la piel de cristal, de los huesos, ya tenemos, digamos, una referencia, pero concretamente, ¿cómo se definen o qué son? Bueno, como lo decía nuestra mamá experta, porque es la que tiene esa maravillosa bebé, el término es osteogénesis imperfecta en el tema de huesos de cristal. Para la piel de cristal es epidermólisis bulosa, a ellos lo llaman piel de cristal o balas de mariposa. Entonces, el contacto con estos niños también es demasiado delicado y un poco más vulnerable, porque las heridas están por todo su cuerpecito y hasta en la cara. Entonces, pero, perdón, esto de la piel de cristal hace referencia a que ya acabas de mencionar, tienen heridas, pero son ampollas, a veces, Leo me preguntaba ahora, ¿será que la piel es transparente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las características? Sí, mira, lo que pasa es que las ampollas se desarrollan como cuando tú estrenas zapatos, ¿cierto? Que se hace una pequeña ampolla en el talón, pero eso es a nivel gigante. Entonces, va comprometiendo más parte del cuerpo en esa herida. Entonces, la ampolla va creciendo y se llena de líquidos, de sangre, de todo lo que tenemos nosotros como seres humanos, y se va creciendo. Entonces, cuando ya está muy gordita, entonces, pues, se explota y entonces todos esos líquidos los pierden. Y esa primera capita de la piel también. Entonces, los niños dejan estas heridas así abiertas y, pues, el sanarse de esa pequeña herida o gran herida, según como la tenga, pues, demora entre 25 y 30 días. Y aparte de eso, en la piel de cristal, la patología se da por dentro. Entonces, el 80% de nuestro cuerpo es piel. Entonces, ahí vienen otros problemas de salud, donde tenemos una desnutrición severa, gastritis, anemias, paros cardíacos, porque los niños pierden su sangre, que es nuestro líquido vital. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a apoyar, a ver cómo podemos solucionar este tema de alimentación, de ayudarles a que tengan mejores condiciones de vida. Porque cuando ya llegan a esos estados de un paro cardíaco, lo que sea, las urgencias son muy complicadas. Es como si les dieran, entonces, para entender esas ampollas. Por dentro, las que tú ves por fuera, la ves por dentro también. O sea, por dentro están. Si por dentro normalmente estamos en carne viva, pues, esta se exacerba un poco más. Claro, porque son heridas abiertas. Entonces, los niños no comen porque, no porque no tengan hambre, sino porque les duele comer. Y son niños que son bajos en defensas, que cualquier cosa les puede afectar. Entonces, los niños de piel de cristal, lo que tienen es que las condiciones del sol los afectan mucho. No pueden estar en lugares muy soleados, a campo abierto, ir a una piscina, por ejemplo, correr, montar bicicleta. Porque a ellos los abrazos también les duelen. Entonces, nosotros desde la fundación hemos empezado a entender que abrazarlos, no solamente ese contacto, sino abrazarlos de otra manera. Donde los niños sean más felices, donde los niños tengan mayor calidad de vida con su familia, donde ese acompañamiento de la fundación esté presente. Nosotros hacemos un trabajo integral con ellos. No solamente nos preocupamos por el niño que tiene la patología, sino por ese hermanito. Porque eso va creando unas brechas con el tiempo, que todos los recursos de la familia se van a donde el niño que tiene la patología desarrollada, pero el otro niño piensa que no hay amor para él, que él no tiene un sitio en esa familia. Entonces, nosotros cerramos todas esas brechas tratando de que todos esos momentos mágicos que puedan vivir en familia, son los momentos que pueden tener en el recuerdo de disfrutar con ese hermanito, de jugar con él en la medida de las posibilidades. Porque no son niños que pueden salir corriendo fácilmente, no pueden correr en una carrera en costalados. Pero hay otras actividades que nos hemos repensado que sí pueden hacer. Eso me hace pensar en la siguiente pregunta, y es la relación que existe entre los huesos de cristal y la piel de cristal, o no hay ninguna, o al menos esta, por ejemplo, que tienen ciertas limitaciones, si se comparten. Que aprender a abrazar con la mirada también. Exacto. Realmente, entre estas dos patologías como tal, no. Lo que nos relaciona es el cristal. Y nuestra fundación, que se llama Corazón de Cristal, pero nace por ese sentimiento de transparencia que tenemos que tener por lo que hacemos, por nuestra pasión. Pero realmente una relación directa entre las dos patologías no la tenemos, son diferentes. Pero hemos entendido que creando una familia y unos lazos, y viendo que hay otros casos parecidos, en Medellín, en otras ciudades, donde sea en el país, o en el mundo, porque también hemos tenido contacto con otras personas, estos niños sienten ese acompañamiento de no estar solos, y las familias. Nosotros hacemos talleres de pintura, de lectoescritura, de todo lo que nos dicen que es imposible para ellos, lo hacemos. El tema de, por ejemplo, la escolaridad es un tema muy complicado. Porque ellos, el tema de la piel de cristal, sufre mucha vulneración. Hemos tenido niños hasta que llegan al apedreamiento. O sea, que se supone que ya trabajamos mucho el tema de derechos humanos, que ya tenemos todo eso solucionado, que somos más tolerantes, que vamos a ser más incluyentes. Y eso no se da. ¿Cierto? Entonces, cuando ya tenemos estos niños así, face to face, ahí, trabajando con nosotros, donde las personas se unen a estar trabajando, a donde esta mamá le cuenta a la otra mamá, qué le puede hacer a su niño que tiene la misma patología, que ya tiene una vida más larga con él, que ha visto que se fracturan más de seis partes, que solamente con un toque, con una silla, ya está golpeado, y aquí tiene una fractura. Y que nuestros niños de piel de cristal no tienen acceso a medicamentos. Y que esa mamá, por ejemplo, le pueda aplicar una crema que a ella le ha sido bien. Y que nosotros en algún momento podemos apoyar todo eso, acompañados con los médicos que se han sumado, porque han sido pocos. Realmente, en el tema de estas patologías huérfanas y raras, los especialistas son muy, muy pocos. Entonces, ¿Cuál es la definición de las enfermedades raras o patologías raras, huérfanas, como se les llama también? ¿Qué requisitos debe cumplir alguna patología o algún diagnóstico para inscribirse dentro de enfermedades raras? Bueno, mira, en Colombia hay más de 800 enfermedades catalogadas en esa lista. Todas son diferentes. Entonces, si hablamos de 800 es porque mínimamente hay una por paciente, ¿cierto? Partimos de que ya hay 800 pacientes en Colombia. En Antioquia hemos empezado un trabajo muy fuerte, empezando a identificarlos. Estas organizaciones, como la mía, trabajamos buscando poder empezar a restituir esos derechos. Y el tema de las enfermedades raras es por la poca incidencia que hay supuestamente en la población. Pero hemos visto que esta población está en crecimiento todos los días. Porque no se lleva un control genético, nosotros no tenemos exámenes muy altos en calidad para determinar si un niño viene con un problema o no viene, o esperamos a que nazca, pero realmente los que llevan toda esta carga es la familia, o sea, son la familia. Pero yo quería preguntar eso, ¿es posible detectar en el caso de la piel de cristal? ¿Se puede detectar desde el embarazo? Hay muchos casos. ¿Hay causas establecidas? Sí, puede ser. Entonces, íbamos en la definición, las demandas de enfermedades raras es porque es una poca incidencia en la población, ¿cierto? Supuestamente, estamos encontrando demasiados casos. ¿Hay estadísticas? No se han encontrado sino desde 2013. Y ese es un problema que tenemos grande en el país, porque esa población ha venido creciendo desde 2013 hasta ahora, con unos rangos muy altos. Y el tema de enfermedad de huérfanas, que está relacionado con lo mismo, porque se les llama de las dos maneras, es porque nosotros vemos que hay una orfandad de parte de Estado, ¿cierto? En la reivindicación de derechos de salud, mínimamente, como seres humanos, seres que están acá, colombianos, antioqueños. Entonces, todo eso ha sido una vulneración. Y ya, pues, en el tema que me mencionas, pues, nosotros hacemos todo un trabajo de incidencia, tratando de que todos los niños, poblaciones de ese tipo, podamos acogerlas dentro de una mesa que creamos desde el año pasado, que se llama la Mesa de Enfermedades Raras para Antioquia, donde hemos unido todas las organizaciones. Y puede ser que nosotros no tenemos el foco de una patología, pero podemos dirigirlo con otra fundación que puede ayudar. Por lo menos el acompañamiento es muy importante, porque se sienten solos, no hay quien les ayude. Y en el tema de los médicos y diagnósticos, estamos muy mal. Acá no se capacitan las academias. Entonces, los médicos salen y no saben qué es lo que tiene este niño. Entonces, empiezan con ensayo-error. Pero para resolver la duda de Leo, ¿sí se puede detectar en el útero? Se puede algunas veces, porque los niños pueden desarrollar la patología dentro de la gestación de la mami o también se puede dar a los dos años. En cualquiera de los dos casos... O sea, nacen sanos y de pronto revienten. Ya tiene el gen, porque según mis humildes estudios, que yo no soy médico ni nada, pero pues ya llevo cuatro años trabajando muy fuerte en todo este tema de las enfermedades raras, hay una incidencia muy grande en el tema de las generaciones. Entonces, a la octava generación, más o menos, hay una repetición de la patología. Y eso a uno no se lo cuentan, porque es el tatatarabuelo, entonces eso se queda oculto en la familia, porque ese niño no duró mucho, lo que sea. Pero el gen viene de familia en familia, de familia en familia, y todos nos creemos muy sanos, ¿cierto? Que tenemos una salud invidiable, que nada nos va a pasar, pero eso le puede pasar a cualquier persona. Esto no respeta estratos sociales, nada. O sea, que esa también podría ser la respuesta a qué causa los huesos de cristal y qué causa la piel de cristal. ¿Es netamente genético o hay alguna otra posible causa? Hay algunos casos donde se puede dar mutación, entonces también se puede dar en algún caso remoto el tema de mutaciones, pero sobre todo donde hay influencias de un daño del ambiente, el tema de agua, el tema de ambiente, o hay ciertas patologías que responden a una crisis. Entonces, un detonante de ambiente puede hacer que la patología reviente. Ok, pues tema complejo del que hoy aprendemos en Paso a Paso para lograr todos esos objetivos que ya hemos venido mencionando a lo largo de la emisión. Nos vamos a ir a una pausa con las grandes citas pequeñitas y ya volvemos. Grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Miguel, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Doctor, constructor, profesor? No, mamá, yo quiero ser un niño, quiero ser un niño. Miguel, de cuatro años, de acuerdo, Miguel, yo también. Cuando sea grande, cuando crezca, quiero ser niño. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí están estos pequeños en Mamarazzi de Paso a Paso. Videos, fotografías, esos recuerdos familiares caben todos acá en nuestro Mamarazzi. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Seguimos hablando de los niños de cristal. Hoy hablamos de piel de cristal y huesos de cristal. Ahora hablamos de cómo la piel de cristal no solo se ve externamente y se manifiesta de manera externa y expuesta, sino cómo se comprometen otros órganos internos también por la misma patología. ¿Qué pasa con el tema de los huesos de cristal? ¿Qué manifestaciones, además de sus fracturas, que se causan de manera mucho más fácil, que son bastante susceptibles, frágiles, sus huesos? ¿Qué pasa con el desarrollo de estos niños? Pues mira, viendo a Milagros y los niños que nosotros tenemos con esta patología en especial, vemos que estos niños no desarrollan normalmente los órganos también, y entonces esto hace que a veces tengan problemas también desde la parte estomacal, de intestinos, en algunos problemas también cardíacos. Pues hemos visto que la salud de los niños se afecta por cualquier otra condición, por ejemplo, un alimento, se pueden ahogar también fácilmente, porque su condición y desarrollo de los órganos como tal no es tan normal, pero les estable porque las mamás aprenden a llevar todo eso, a cuidarlos, a darles una alimentación un poco más blanda, a no dejar que coman, por ejemplo, los confites y que se vayan a ahogar, sino más bien una colombina. O sea, es como empezar a jugar con lo que tenemos y podemos para que los niños sean felices. Hacerlo de una forma diferente. Y son niños que requieren de una atención de un grupo multidisciplinario, además, de lo psicológico y todo lo médico. Sí, y ahorita les decía que desde la parte psicológica, para nosotros nuestro mayor logro es que los niños ahora sean niñas un poco más felices, que se acerquen y te quieran estirar sus brazos, que quieran jugar contigo, que no sean niños que se esconden del mundo. Porque a veces las familias son las que tratan de esconder lo que pasa. Y entonces vuelven a los niños que son niños que no quieren hablar con nadie, o niños también agresivos, de una baja autoestima. Y el tema psicológico ha abierto unas puertas muy grandes para los niños. Desde la fundación hemos hecho un trabajo muy grande en relacionamiento. Los niños se han compartido con otros niños de otras fundaciones. Son niños que cognitivamente son normales, que pueden desarrollar actividades de colegio, sus tareas en la medida de las posibilidades, la asistencia en un acompañamiento con la familia. Pero lo pueden hacer. Ahora veíamos en el dato, sobre todo haciendo alusión a la piel de cristal, que no se contagia, que no es algo infeccioso, pues son heridas abiertas y esto puede causar, digamos, cierta alarma por parte de quien no la conoce, no la ha visto. Pero, ¿cuál es la manera de relacionarse entonces con estos niños? Pues nosotros vamos siempre a los colegios y cuando los niños deciden hacer esa etapa escolar y ese relacionamiento con otros niños, tratamos de enseñarles a los niños que es un amiguito que tiene unas condiciones especiales y que nosotros regularmente les tenemos los paliativos, les ayudamos con el tema de medicamentos, de las vendas antiadherentes que se necesitan para que no se queden pegaditos de la ropa, de ayudarles en la mayor cantidad de cosas posibles con los especialistas, pero enseñarles también a los otros niños cómo van a empezar a jugar con ese niño, que ese niño no es de ir a jugar fútbol, sino que vamos a jugar monopolio, vamos a jugar carritos, vamos a jugar con la muñeca y la vamos a vestir, la vamos a desvecir, vamos a jugar a la casa de muñecas. O sea, hay otras cosas y otras actividades que no son de deporte tan extremo y que no son de tanto contacto, pero que los niños pueden empezar a relacionarse. Esas enfermedades no son contagiosas, no van a dañar a ningún otro niño, solamente lo que ellos quieren es tener amiguitos como otros niños normales. En el caso de los huesos, pues porque la de las heridas es evidente que hay dolor, pero el tema de los huesos, aún sin haber fractura, ¿ellos sienten dolor? Claro, sí, y sobre todo en el tema de cuando ya se dan con otros niños, los niños no entienden que no se les puede tocar bruscamente, el acercamiento tiene que ser muy suave, que un balón los puede fracturar en seis partes, una silla, cualquier cosa. Entonces, para ellos el dolor es muy fuerte. Y por ejemplo, el tema de los niños de piel de cristal, ellos viven con dolor permanentemente. Los de huesos de cristal también les puede doler fácilmente una manito. Bueno, pregunta del millón, ¿esto se cura, se trata? ¿Estos niños pueden tener una vida normal o tienen ciertas limitaciones dadas su condición? Pues hasta donde nosotros hemos podido evidenciar, los niños tienen que tener un cuidador. O sea, no pueden realizar unas actividades independientes toda la vida solitos, porque pueden llegar al tema de tener una situación de disminución en la movilidad, como en silla de ruedas. Pero su desarrollo cognitivo sí no se ve afectado. Sí, es totalmente normal, son niños inteligentes. En ambos casos, piel y huesos. Sí, claro que hay otras patologías de esa rama que también pueden llegar a complicarse la parte cognitiva o llegar hasta el tema de cuadraplegia, ¿cierto? Entonces, todas las patologías de ese tipo son muy diferentes, pero en especial esas dos pueden desarrollar su parte cognitiva totalmente. Son niños que pintan, cantan, quieren jugar, hablan, les encanta estar con niños. Pero es que además eso me parece más duro, porque son niños que mentalmente están viendo y están siendo conscientes de sus limitaciones y de las que les pone el mundo exterior. Exacto. Pues porque tienen un desarrollo cognitivo igual al de cualquier otro niño. Exacto. Pero es ahí donde nosotros, como las personas que estamos en su entorno, entonces tenemos que repensarnos para crear esas actividades y ese entorno que sea favorable para ellos. Pero entonces no se cura, se trata. No, se tratan. Hasta ahora en el mundo no hemos visto que los niños se hayan curado. En ninguna de las patologías que estamos más cercanos, no. Se hacen unos tratamientos, hay una forma de mitigar un poco el dolor, pero no es que hayamos encontrado una cura, que haya una operación que los vaya a salvar, no. Que puede mejorar la calidad de vida y lo puede poner en condiciones más dignas, sí. Por ejemplo, en el caso de los niños de osteogénesis, con el tema de las cirugías en sus piernitas, pues la idea es que puedan movilizarse por sí solos. Pero muchos pasan varias cirugías y todavía no se ven un resultado efectivo y pueden quedar en coche. Ahí se supone que el solo hecho de cargar el propio peso ya es causa de una posible fractura. Sí, puede ser. Por eso hay que controlarles la alimentación, hay que controlarles el tema de la leche. Aunque para muchos niños y muchos especialistas eso es lo que da calcio, pues hay veces que el exagerado uso de eso también los daña. Entonces, nosotros hemos consultado a muchos expertos y estamos tratando de que estas mamás se capaciten en el tema de alimentación también, para que los niños y ellas mejoren su calidad de vida. En estos casos, ¿tener un hijo de piel de cristal, de huesos de cristal, aumenta la probabilidad de tener en un segundo embarazo otro hijo con las mismas condiciones? Se puede dar, se puede dar. Hay familias, no acá en Colombia que yo sepa, que tienen dos o tres niños y puede ser la posibilidad. O los niños que están aliviados en algún momento pueden ser portadores. Y esos exámenes genéticos son los que también necesitamos realizar para que estos niños sean conscientes de que si tienen una alta probabilidad de tener un niño con estas patologías, pues sean un poco más cuidadosos en su vida. ¿Y estos exámenes y todo esto, cómo la va con las entidades prestadoras de salud? Ha sido un tema muy difícil. De por sí el tema de salud para todos es un tema complicado, pero para ellos es más complejo, es muy complejo. ¿Cómo llega uno a la fundación o qué hay que hacer para ingresar? Para ingresar, si quiere pedir información o si quiere colaborar con la causa de cristal. La fundación tiene sus brazos abiertos para tener los maravillosos niños que nos acompañan, estos ángeles que nos enseñan todos los días, estas familias que quieren salir adelante, que desde nuestros humildes recursos podemos apoyarlos de la manera que se pueda. Y también las personas que se quieran sumar como voluntarios, como personas que quieran trabajar por una causa, hay mucho que hacer, necesitamos brazos que se sumen. En redes sociales, ahí estaba en pantalla, los consiguen como Corazón de Cristal, el correo electrónico fundacioncorazondecristal.gmail.com Y hay un teléfono también, el 300-241-8470. Lida, muchas gracias, bienvenidas siempre a estas causas, ustedes saben, si tienen algo, escríbanos, aquí abrimos las puertas porque esto hay que darlo a conocer. Puede que sean muchos, puede que para otros sean pocos, pero con solo un niño que hoy se haya enterado de que esto existe, hemos ganado el año. Muchísimas gracias. Así es, un año lleno de bendiciones y espero contar con sus brazos. Claro que sí, siempre. Muchas gracias a ustedes, nos volvemos a encontrar. Chao. Chao, chao, nos vemos. Chao. Chao. Chao.